No me hagan ruido Me siento como un perdedor No creo en Dios Me han destrozado el corazón Ya no hay amor Me siento cada vez peor Por favor Ángel negro sobre mí No me dejo mi cuerpo gris Ángel negro devorándome Por venir Ya déjeme No quiero oír la verdad Eléctrica Yo solo quiero bailar Es típico Temer tanto terror Que el seno Me río de mi dolor Por favor Ángel negro sobre mí No me dejo mi cuerpo gris Ángel negro devorándome Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no A la luz de la luna yenda Me transformo en una sirena En la sombra de mi dolor, soy luz del sol Ángel negro sobre mí, cómeme mi cuerpo gris Ángel negro devorándome Ángel negro sobre mí, cómeme mi cuerpo gris Ángel negro devorándome Ángel negro sobre mí Ángel negro sobre mí